Muy buenas tardes, estamos aquí en el Parque Ecológico de Xochimilco. Venimos a informar de la inversión histórica que hemos hecho en Xochimilco, de más de 600 millones de pesos entre el 2019 y el 2020, para la restauración ambiental y cultural de este patrimonio cultural y natural de la humanidad, Xochimilco. También informamos que este año el reto verde, entre el 2019 y el 2020, cumpliremos 25 millones de árboles y plantas sembrados en la Ciudad de México para beneficio de la restauración ecológica de nuestra ciudad. Y también aprovecho aquí para darle las gracias, el cariño enorme que le tenemos a Rosa Isela. Se va a desempeñar nuevos encargos con nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a consolidar y a fortalecer la cuarta transformación. Siempre tiene un espacio aquí en la ciudad y además la queremos mucho. Es gran amiga y una gran servidora pública. E informar también que José Alfonso Suárez del Real, nuestro compañero que es un erudito, pero además desempeña las labores políticas de manera ejemplar, se incorpora hoy como nuevo secretario de gobierno en la ciudad de México.